Esta sonrisa es por ti Por todo lo lindo que me haces sentir Tú no te imaginas lo que causas en mí Tan cerca de mí Te quiero hasta el fin Te recuerdo a cada momento Si es contigo todo lo encuentro Pero qué linda Con ese beso me regresaste en la vida Que sepa el mundo que tú eres mi alegría Yo te veía, yo lo sabía Tú serás mía Siento nada de falsa Pues me siento contento Por esa niña que me roba el aliento Porque yo lo intento Te llevo aquí adentro Difícil mentalmente tomar una decisión Cuando intercede y ya no puedes cambiarlas del corazón Esto es amor Tan expresivo y a todo color Me encanta tu esencia que da con ese rico olor Ni edad ni religión Ni edad ni religión Cuando es grande la conexión Tan brillante que luces hoy Que envidia de sentir el sol Las sensaciones, emociones Es el sabor que me dejó Un beso tan rico que las heridas me sanó Pero qué linda Con ese beso me regresaste en la vida Que sepa el mundo que tú eres mi alegría Yo te veía Y lo sabía Tú serás mía Siento nada de falsa Pues me siento contento Por esa niña que me roba el aliento Por ti yo lo intento Te llevo aquí adentro Me llenas en todo sentido Eres tú mi otra mitad Lo que la vida le he pedido Y lo primero al despertar Cómo explicarlo La razón que mi día no sea tan malo Mejoraste mi vida Y solamente con estarlo Lo has pensado Qué bien nos vemos juntos de la mano Buscábamos lo mismo Y la vida quiso cruzarnos Nos conocemos de otra vida Puede serlo Lo que nadie imagina Pero tú y yo lo sabemos Te recuerdo a cada momento Si es contigo todo lo encuentro Pero qué linda Con ese beso me regresaste en la vida Que sepa el mundo Que tú eres mi alegría Yo te veía Yo lo sabía Tú serás mía Siento nada de falsa Pues me siento contento Por esa niña que me roba el aliento Por ti yo lo intento Te llevo aquí adentro Y esto es por ti Y para ti Ese terzo rubese Desde FIA Music Y esto es muy bueno ¡Ey! 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 Gracias.